En Telesub estamos buscando a los mejores alumnos del Perú. ¿Crees ser uno de ellos? ¿Terminas el cole y tienes menos de 24 años? Entonces, tú eres el talento que estamos buscando. Te presentamos nuestro concurso nacional de becas. Si mantienes tu promedio mínimo de 15 en todos tus cursos durante tus estudios universitarios, solo pagarás 195 soles por cuota. Y si el promedio de cada uno de tus cursos es mayor a 17, te ofrecemos una beca integral. Conoce más sobre nuestro concurso nacional de becas entrando a nuestra web, utelesub.com. Contamos con convenios internacionales, bolsa de trabajo, aulas modernas con equipos multimedia, docentes altamente calificados y acceso a internet de alta velocidad. ¿Qué esperas? Ven y postula hoy a alguna de nuestras 22 carreras profesionales. Empieza a cumplir tus metas con nosotros y con una pensión preferente por rendimiento académico. Universidad Privada Telesub.